Horóscopo de Piscis para hoy, 20 de septiembre. Lucharás por algo en el trabajo y saldrás triunfante Piscis, estás en buena racha. Te sientes con fuerzas y con disposición a todo, con ganas de trabajar y avanzar. Tendrás que estar al pie del cañón en el trabajo si quieres que todo marche bien. Se va a retrasar un dinero que esperas, pero dentro de poco lograrás cobrarlo. En el amor, tienes que tomar una decisión importante, pero irá bien, hazlo sin miedo. Tus familiares y tu gente más cercana harán que te sientas muy bien este día. Si sales con los amigos te despejarás mucho, te sentará muy bien ahora. En la salud, ya sabes que los nervios se te acumulan en el estómago, intenta cuidarte. Trata de olvidar las responsabilidades por un momento, disfruta de la vida. Procura descansar de los problemas cotidianos y estarás mejor en general. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com